Sí, 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 vaya, menudo capitulazo de Dragon Ball que tenía... Espera, espera, que me llaman. Realización, dime, dime, que estamos grabando otra vez... Hola, espera un momento, espera, hola, espera... Oye, Realización, avisarme. Bueno, chicos, chicas, hola, no sé qué pasa, pero me la quieren jugar siempre porque estamos aquí en directo, me la suelten y me dicen estamos grabando y no sé ni qué tengo que presentar hoy. Así que, Realización, echame una mano, poner la cabecera de lo que toca hoy, a ver, a ver... Alex Jiménez presenta el único programa de la televisión que te ayuda a transformar tu cuerpo, tu salud y que te garantiza que tendrás resultados. Bueno, o no, transformate en vivo. Nuestras secciones son lo más. Presta atención que esto es muy fuerte. Hay venenos en tus alimentos, el ninja nutricionista te los va a enseñar. Dolores, solo los de la suegra. Nuestros fisioterapeutas te ayudarán a eliminar tus dolores. Cómo estar más fuerte que el vinagre. Secretos y trucos de entrenamiento y nutrición para conseguir tu cuerpo fitness. Los superveganos. La única sección de la televisión especializada en el mundo vegano y que te enseña lo fácil que es. Reto de 90 días. Trucos y consejos para transformar tu físico y mejorar tu piel en 90 días. Siéntate y disfruta porque esto no es un programa, es un programón. Ramón. Muy buenas. Ahora sí sé ya dónde estamos. Ya después de ver la cabecera digo, vale, ya me he centrado. Hola, bienvenidos al segundo programa de Transformate en Vivo. El único programa de la televisión nacional, mundial, exomundial, en todos los planetas, en todos los exoplanetas, en la que todas las secciones, todas y cada una de ellas, están enfocadas a una cosa. A mejorar tu físico, tu salud, tu energía y tu estado de vida en general. Si no habéis visto el programa anterior, os insto a que lo veáis porque fue realmente una maravilla. Salió espectacular, gustó muchísimo, tuvo un grandísimo éxito. De hecho, este programa nació en un principio para ser un programa de comunidad valenciana, pero tuvo tanto éxito que pasó a la televisión nacional. Así que pégale un vistazo porque te va a gustar y mucho. Este programa lo estarás viendo, supongo, lo puedes estar viendo, bueno, lo puedes estar viendo en YouTube, lo puedes estar viendo en Facebook, lo puedes estar viendo en la televisión, en directo o también en la televisión grabado, lo puedes estar viendo en el frigorífico o, bueno, si lo estás viendo en el frigorífico, a lo mejor tienes que mirártelo un poco, porque muy bien, muy bien no estás. Pero si no estás bien de la cabeza, estás en el sitio adecuado, porque aquí bien, bien, bien no estamos, porque ya sabes que esto muy serio, muy serio, no va a ser para nada. De hecho, puedes seguir el programa para que seamos un equipo de locos, siguiéndonos unos a otros, puedes seguirlo por redes sociales, puedes seguirlo por Facebook, YouTube, Twitter, puedes seguir... Insisto, a ver, a ver si esta parte se me entiende, ¿vale? Llámame tiquismiquis, tiquismiquis. Escucha, sígueme, sigue al programa, sígueme por redes sociales. Repito, redes sociales, ¿vale? Repito, redes sociales, ¿por qué? Porque hay gente que esto no lo pilla, se lo toma muy a pecho lo de seguir y me siguen por la noche. Y eso llega un momento en que, oye, subí una cosita por aquí, así que llega a dar miedo, ¿vale? Da un poquito de miedo, así que seguir en redes sociales. Luego también puedes, evidentemente, te puede gustar el programa más o menos, pero sé que te va a gustar, ¿por qué? Porque este programa, atención, yo no sé si sabías esto o no, pero este programa es un programa de sucesos paranormales. ¿Cómo te has quedado? Estás flipando, ¿eh? Estoy flipando yo. Es un programa de sucesos paranormales. ¿Qué tú dirás? ¿Sucesos paranormales? Sí, 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 sí. ¿Eres normal? ¿Eres normal? Pues el programa es para ti, porque es para normales. Así que, si sabemos que te va a gustar este programa, porque lo sabemos y lo tenemos clarísimo, vas a saber cuáles son nuestras secciones, porque nuestras secciones son lo más. Tenemos las secciones de, mira, mira, tenemos el ninja nutricionista. No está bien de la cabeza. Es un tipo que se pone una máscara y sale por los centros comerciales, por los sitios a grabar las mentiras que hay en los alimentos. Te va a encantar. Vas a aprender un montón de cosas y te vas a reír y te va a dar vergüenza ajena también. Luego tenemos otra sección que es Ponte más fuerte que el vinagre. Con esta sección vas a aprender cómo evolucionar tu cuerpo, cómo conseguir estar mejor, tanto físicamente como de salud, con un prisma y enfocado desde un modelo más tipo fitness, que está ahora muy de moda, fitness, vida fitness, saludable, etcétera, etcétera. Luego tenemos nuestra sección Dolores, solo los de la suegra. Es una sección con un equipo de fisioterapeutas que nos van a ayudar a minimizar o aliviar y a prevenir esos dolores que siempre solemos tener. Dolores de lumbares, dolores de espalda, dolores de cervicales, articulaciones. Todo eso, nuestro equipo de fisioterapeutas, te van a ayudar de una manera espectacular. Luego tenemos nuestra supersección, los superveganos. Es la única sección de la televisión que está enfocada única y exclusivamente, ¿para qué? Para los veganos, para saber cómo vivir, para saber qué comer, para saber qué es ser vegano, para que te sea la vida un poquito más fácil. Y hoy tenemos una sección súper, súper, súper interesante. Y luego, por último, tenemos la sección Reto de 90 días. En este reto, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Lo que vamos a hacer es que darte ciertos consejos y que tú, durante cada programa, cada semana, los vayas cumpliendo y cuando llevemos 90 días de consejos, te puedo asegurar y garantizar que tu salud, tu cuerpo y tu vida entera han cambiado si sigues esos consejitos. Así que, lo que vamos a hacer es, creo que deberíamos de dar paso a nuestra primera sección y entonces vamos a ver nuestra... Un momento. Hola. Qué machote, ¿eh? Escúchame, hay un botecito ahí de esos raros para ti en la puerta. ¿Un botecito de qué? Un botecito muy grande de esos que te comas tú de polvo. ¿De proteína o de algo? De proteína. Pues, vaya, anda, córra, que a mí me va a dar un repeluna. ¿Más de verdad? Vale, vale, bueno, venga, foda. Vaya tortazo tiene este. Bueno, pues nada, él no lo sabe, ¿vale? Pero yo quiero enseñaros la cara B de todo esto, ¿vale? Porque aquí también hay felicidad. Yo os voy a ayudar a definir esto también, ¿vale? Y nada, y una cosita, ¿vale? Él no lo sabe. Va a ser una pequeña sorpresa, pero yo vendré detrás de él de vez en cuando y os enseñaré que hay otro camino a la felicidad. Él nada más tiene una, es decir, no está muy bien de la cabeza. Pero yo voy a enseñar una esta de las frituritas, ¡ah! Que me decís, ¿eh? De los más autos. Todo es felicidad. El colesterol siempre te llama, ¿vale? No se conoce gordo o triste. No conocéis ningún gordo triste. Pero él no lo sabe. Él dentro tiene un gordo. Bueno, a él le caben tres o cuatro. Pero bueno, que no lo sabe, ¿vale? Así que silencio. Nos vamos a reír de él un poquito, ¿vale? Y os voy a enseñar que la vida puede ser feliz. Y si no, miradme a mí. Yo el día que me muera moriré con una sonrisa. Mira. ¿Habéis visto algún gordo triste? El día que tú levantes mi tabú con una sonrisa y al lado la corona. El McDonald's no te olvida. Así que nada, dejadlo que venga con sus botes esos de porbo tarco. Y aquí no ha pasado nada. Yo sí... Oye, 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 oye. Perdona, perdona. Escúchame. No, no, no había ningún bote ahí. De hecho, he ido todo ilusionado y no... Pues yo juraría que era de tarco tuyo. Pero no te preocupes, yo voy ahí. Igual es para mí. Igual son dos, ¿no? Ah, igual son dos. Bueno, vale. Oye, que igualmente está muy bonito, muy bonito. Escúchame, estamos en un programa en directo, ¿no? Tampoco te vengas arriba aquí de... Yo he visto cómo marco yo también, ¿eh? Sí, sí, me marcas... Chicos, vamos a calentar para hacer un poquito de ejercicio. ¿Podemos calentar? No, no, ejercicio no. No, no, no. Ya sabía yo que se iba a ir corriendo, corriendo. Bueno, después de esto, que no sé muy bien qué es lo que ha pasado, vamos con nuestra primera sección. ¿Cuál es nuestra primera sección? Creo que es la de un ninja o algo así. A ver. Sección ninja nutricionista. Bueno, bueno, bueno. Ahora sí. Vámonos. Vámonos a empezar. Tenemos nuestra sección del ninja nutricionista. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Si viste el programa de la semana pasada en directo, te he dicho que fue un éxito y fue nacional. Mira, en este programa hablamos bastante sobre el azúcar, pero tenemos que hablar más porque hay mucho más. Entonces, vamos a hablar del azúcar. Y hoy, realmente, mira, yo estaba de cachondeo y tal, pero ya no. Serio. ¿Puedo ser una persona muy seria? Vamos a... Ah, qué va, paso. No, 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 en serio. No me voy a poner serio ni de coña. Pero sí que vamos a hablar un poquito más en serio, ¿vale? Aunque sea un cachondeo. Azúcar. ¿Qué sucede con el azúcar? ¿Sabéis que hay azúcar en todo? O sea, la gente muchas veces me dice, paranoico, conspirador, ¿te crees que todo son conspiraciones? A ver, en parte sí. Paranoico, también. ¿Que no estoy bien de la cabeza? No. A mí de pequeño me llevaron a un estudio y a mí me dijeron que yo sí que estaba bien de la cabeza y que no tengo ningún problema. ¡Beeee! No tengo ningún problema. Pero sí que me doy cuenta de que hay bastantes cosas que nos están ocultando. Como, por ejemplo, que tienen azúcar en todos los alimentos. Nos meten azúcar en todos los lados. Entonces, ¿sabéis qué sucede con el azúcar? ¿Sabéis qué es lo malo realmente del azúcar? Cuando tú comes azúcar, ¿sabes lo que sucede dentro de tu cerebro? A que tú te encuentras bien. A que, como dice, ha dicho el tipo este que me lo han contado, estamos teniendo, estamos muy felices cuando comemos azúcar, nos sentimos muy bien. ¿Sabes por qué es eso? Eso es porque cuando tú comes azúcar, el azúcar estimula los mismos receptores cerebrales que muchos tipos de drogas, como por ejemplo cocaína y heroína. Y no me lo estoy inventando yo, esto no lo he adivinado ni lo he descubierto yo en el sótano de mi casa, que tenga un laboratorio, ni nada de eso, que lo tengo. Pero no viene de ahí, viene de sitios muchos más altos y de gente que sabe muchísimo en el mundo. De hecho, para que veáis si es cierto o no que el azúcar es una droga que crea y genera adicción, tenemos un trocito de uno de los programas científicos que pusieron en la televisión nacional y os lo vamos a poner para que lo veáis. Muy cortito, mira, mira. Eso es lo que ha descubierto un investigador francés del Centro Nacional de Investigación Científica en Burdeos, por pura casualidad. Serge Jamet es especialista en adicciones. Sus ratas de laboratorio no estaban destinadas a investigar sobre el azúcar. Su droga es más bien la cocaína en forma líquida. A todas se les creó el hábito para estudiar el fenómeno de la adicción. Esta jeringuilla tiene cocaína. Pero un día Serge Jamet decidió cambiarles el menú del desayuno. Para medir mejor la adicción, les ofrece probar también agua azucarada, en principio una sustancia neutral e inofensiva. El animal puede elegir entre pulsar la palanca de la derecha o de la izquierda. Cuando presiona la palanca de la izquierda, bebe agua azucarada. Cuando pulsa la palanca de la derecha, se le administra una perfusión intravenosa de cocaína directamente en el torrente sanguíneo. Entre la jeringuilla de cocaína líquida de la derecha y el agua azucarada de la izquierda, las ratas adictas deberían elegir la cocaína. Pero, ¡sorpresa! Aproximadamente entre el 80 y el 90% de las ratas del experimento se decantaron por el agua azucarada en lugar de la cocaína. Es decir, la gran mayoría. Y después, como se puede ver, el animal nos ignora y se concentra en beber cada vez más agua azucarada. Eso es precisamente lo que hace ahora. Es una prueba de la capacidad adictiva del agua azucarada. El azúcar es tan adictiva como la cocaína. Serge Jamed es uno de los primeros en publicarlo. Desde entonces, otros científicos lo han confirmado. Según sus investigaciones, es como si el azúcar produjera un delicioso cosquilleo en las neuronas de la recompensa y motivación del cerebro. Cada ingesta de azúcar libera dopamina. Exactamente lo mismo que sucede con las drogas. ¿Qué te parece? ¿Me lo he inventado yo? Ah, que no. Es así. Lo que pasa es que son cosas que no interesa demasiado que se sepan. Pero, claro, tampoco hay problema, ¿no? No hay problema. ¿Por qué? Porque si sabemos y tenemos demostrado a nivel científico que el azúcar es muy mala para la salud, hace todas estas cosas negativas, nos acerca a la diabetes, etc., pues bueno, sirve con no tomar azúcar. ¿Sí? No tomamos azúcar y arreglado. ¿Sí? ¿Verdad? ¿A qué es fácil? ¿Eh? ¿Sí? Pues no. No es fácil. No es fácil porque hay azúcar en todo. Tú vas y te compras, no sé, una pechuguita de pollo en fiambre, ¿eh? Tiene azúcar. Tú vas y te compras, no sé, un tomate frito, tomate frito, lo hemos... Tomate frito, pues lleva azúcar. Compras unos pepinillos, lleva azúcar. ¿No te lo crees? ¿Crees que te estoy exagerando? Bueno, pues vamos a ver si es verdad o no. Y si no, metemos en un supermercado y grabamos la composición de los alimentos más comunes que jamás dirías que tienen azúcar. Y vemos si tengo razón o no. ¿Lo vemos? Vámonos, Nija. Hola, soy el Nija Nutricionista y hoy voy a ir a hacer la redada del azúcar. ¿Vais a ver cómo hay azúcar metida? En todo, en todo tenemos azúcar. Lo único que quiero con este vídeo es que miréis los ingredientes. Que miréis los ingredientes. Y si tienen azúcar, lo volvéis a dejar en el sitio. Porque no lo queréis. Si quieres azúcar, pues ya comes azúcar tú. Por tu cuenta, ¿no? Venga, vamos a por ello. A ver si no me echan. Cero por cien. Se supone que son sanos. Y aquí tenemos crema de chocolate con azúcar y edulcorante. Jumbo pollo. No se van a leer bien, pero uno de los ingredientes es dextrosa. Lo tenéis aquí. Dextrosa. Uno de los azúcares. Pechuga de pavo. ¿Qué ingredientes tendrá? Pechuga de pavo, fércula de patota, sal, leche de polo, proteína de soja, azúcar. Leche a omega 3, corazón sano, regula el colesterol. ¡Guau! Qué bueno todo, ¿no? Ingredientes. Leche de nata, suero de lacto, aceite de vegetales, azúcar. Snatch. Olivas y romero. Ingredientes. Aceite de girasol, aceite de oliva, droga de sal, pata deshidratada, azúcar. ¡Premio! Pan integral de molde. Ingredientes. Harina de trigo, levadura, aceite, azúcar. ¡Premio! café en cápsulas, café en cápsulas, ingredientes, café y azúcar. ¡Oh, oh! Salsas, mayonesas, todo eso, ligereza. Pues resulta que el cuarto, el quinto ingrediente también, a ver si lo puedo enfocar, es el azúcar. paté de cerdo, paté de la piara, ingredientes, miradlo, aquí lo tenéis, azúcar, premio. Cremitas de verduras, que sanas, selección de verduras. Mira, ingredientes, mira por el final, mantequilla, sal, azúcar. ¡Premio! Bueno, lo de los zumos, etcétera, ya lo he hablado, pero vamos a ver los ingredientes. Mira, 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 mira. Zumo de melodón, agua, azúcar, premiazo. Mucho cuidado con los pepinillos, pepinillos, etcétera, que sé que muchos los coméis, ¿vale? Pepinillos, sabor anchoa, ingredientes, pepinillos, sal, azúcar, premio. Jamoncitos de pollo asados, ingredientes, morda de pollo, aceite de girasol, sal, jarabe de glucosa, igual a azúcar. Costilla adobada de cerdo ibérico, ingredientes, costilla de cerdo ibérico, sal, especias naturales, lactosa, dextrosa, un azúcar. Palitos tiernos, ternos de cangrejo, ¿qué tienen? ¿qué tienen? ¿qué tienen? Mira, 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 fécula de patata, clara de huevo, rey de ratada, total, azúcar. Tomate frito, se supone que es tomate frito, ya está, pues tomate, aceite de girasol, sufrido con cebolla, cebolla, tres cosas, azúcar, premio. Claro, mira, mayonesa, el tercer ingrediente, azúcar. Seguimos, seguimos, Nerley Junior, leche para niños. El cuarto ingrediente es el azúcar. Baby merienda, plátano y yogur. Agua, yogur, plátano y azúcar. ¿Qué? Flipando, ¿verdad? Vemos como hay azúcar en prácticamente el 95% de los alimentos que hay en un centro comercial. Todo lo que esté envasado, en bolsa, en caja, en bote, tienes que empezar a desconfiar, mira la etiqueta y te vas a sorprender muchísimo. ¿Qué es lo que sucede cuando comemos estas cantidades industriales de azúcar? Que nos estamos encaminando hacia la epidemia, una de las epidemias más fuertes que hay en todo el mundo, y muy, 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 muy concentrado en España, que es la diabetes. La diabetes es una enfermedad que se produce cuando estamos comiendo cantidades exorbitantes de azúcar o de hidratos de carbono simples, que al final se van a convertir, que contienen mucha azúcar de por sí. Todo esto nos va a llevar a una diabetes tipo 2, que es la diabetes inducida normalmente por la alimentación o los hábitos. Pero no solo la diabetes tipo 2. Hace muy poquito en el país ha salido una noticia, de hecho acaba de salir una noticia que habla de la diabetes tipo 3. La tenemos aquí. Hay investigadores que llegan a plantear que el Alzheimer será un tercer tipo de diabetes, o sea, una diabetes tipo 3. Los científicos los tenemos aquí. ¿Quiénes son? Son centros de investigación biomédica líderes en España, etcétera, etcétera. Como veis, esto acaba de salir en el país. Fijaros una cosita, y es que estas noticias llegan siempre con un poquito demasiado de retraso, porque que la diabetes tipo 3 sea el Alzheimer y sea producida por un exceso de azúcar, esto ya lo estábamos diciendo algunas personas, de hecho, en una de mis conferencias hace ya dos años, yo hablaba justamente de esto, y de hecho, para que no os creéis que os estoy mintiendo, mirad, fijaros, hace dos años. Bueno, ¿sabéis de qué vamos a hablar hoy? ¿Me habéis puesto muñecos aquí para que seáis de la gente hoy? ¡Sí! Vale, eso ya me gusta más, por aquí se han tomado más cafés de los que toca. Sí, vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de engaños, vamos a hablar de saber lo que comemos, de saber lo que creíamos que era bueno y no lo es, el por qué, sobre todo, por qué no lo es. Vamos a hablar del... Todos conocéis, supongo, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, ¿sí? Pero supongo, aunque no se debe suponer, que no conocéis la diabetes tipo 3. No sabéis la 1. No dices si no sabemos la 1 o no sabéis la 3. Vale, vosotros decir que sí, cuando yo diga sí, vosotros decir sí, sí, ya está, así me autoconvenzo yo a mí mismo, ¿sabéis? De que estamos todos... De que habéis visto de verdad los vídeos, ¿sabéis? Vale, pues vamos a hablar de la diabetes tipo 3, que no se conoce y tampoco se quiere que se conozca, y sobre todo los factores que la causan. Y tiene mucho, mucho, mucho que ver con el daño cerebral, ¿vale? Y no hablamos de los malos malotes de Valencia, que también tienen daño cerebral, ¿vale? Pero ese tipo de daño no, es otro más profundo. Joder, lo han pillado ahora. Mañana por la mañana, ¡guau! ¡Qué bueno lo que dijo! Como ves, no es algo nuevo la diabetes tipo 3, no es algo nuevo que el Alzheimer sea la diabetes tipo 3, y no es nada nuevo que ya hay muchísimos cientos de miles de personas afectados de ese tipo de enfermedad. Y todo ello no debe de curarse, debe de prevenirse. Y se puede hacer, de hecho, las personas que están muy cercanas, prediabéticos, o gente que ya son diabéticos, o gente que están en el borde y no lo saben, no es que puedan cuidarse, es que deben hacerlo, deben hacerlo sí o sí, y no hay ningún problema ni porque seas diabético. Yo tengo muchísimos clientes y clientas, tanto diabéticos como estaban en los límites, y de hecho tenemos algunas fotos aquí para que veáis lo que pueden llegar a conseguir ellos, solo cuidando la nutrición y cuidando la salud. Aquí tenemos a algunos de los clientes y clientas, y como veis se pueden conseguir resultados extraordinarios, simplemente sabiendo cómo hacer las cosas, simplemente cuidando tu nutrición, simplemente cuidando el ejercicio que haces. Pero claro, todo esto se resume en que la gente normalmente comemos mal, ¿y qué gente? Todo el mundo. Y la de la calle tiene la voz. Le hemos dado la voz a la de la calle para saber exactamente qué come la gente de la calle, porque puedo inventármelo yo y decir, ¿la gente come bien o mal? ¿Qué os parece si lo preguntamos? Bueno, pues he cogido un micrófono, hemos salido a la calle con las cámaras y hemos empezado a preguntar, ¿cómo? Acás coporro ahí, como si no hubiera un mañana, hay mucha gente que me ha atendido, bueno, poca gente, hay mucha gente que ha salido corriendo, pero bueno, nos han dicho más o menos cómo comen y hemos podido hacer un pequeño estudio. ¿Os parece que lo veamos? Vamos a verlo. Hola, chicos, chicas, amigos, amigas. Hoy estamos en el Paseo de Ruzafa en todo el centro de Valencia. Nos hemos venido al meollo donde está todo el mundo con este solazo para preguntarles qué opinan de la comida, cuáles son sus platos preferidos, etc. Porque han salido unos estudios que nos están diciendo que hoy en día el azúcar contenida dentro de los alimentos está causando más del 80% de las diabetes, de los enfermos de diabetes en España. Vamos a preguntarles a la gente cuáles son sus platos preferidos y vamos a ver si en sus platos o comidas preferidas tienen azúcar. Esa es una de tantas preguntas que les vamos a hacer y alguna otra pregunta trampa también. No, hombre, no, no vamos a cantar. Me puedo quitar las zapatillas y así hay un poco de cante, pero normalmente no cantamos. ¿Os podemos hacer unas preguntitas? Bueno, pues como te estaba diciendo, me gustaría que me haces un poco de caso, por favor. Uy, qué vergüenza tiene. Vale, gracias. A ver, ¿estos qué opinan? Hola chicos, buenas tardes. Estamos preguntando a ver qué tipos de alimentos comemos. ¿Qué tipos de alimentos comemos y qué tipos de alimentos nos gustan? Bueno, ¿cuáles son vuestros alimentos preferidos? Alimentos, ¿eh? Cosas de comer. Espaguetis carbonara, por ejemplo. Me encantan. La pasta, va ganando la pasta, ¿eh? ¿Alguna cosa más? Las hamburguesas. ¿De McDonald's? No, de casa, de casa, de casa. Ah, lo mejor, mejor de casa. El kebab. El kebab... ¿Alguna guarrería también te gusta? Cereales de desayuno. ¿Qué desayunas? Porque pollo al horno, no. A la plancha. No me lo crees. Cereales. Cereales. ¿Cuáles? Los del Mercadona. Los del Mercadona. Guarrería preferida de comer. Que te veo muy suelto, tío. Me pierden los curasanes. Me pierden. ¿Relleno? Sí, pero no suelo comerlos. Porque son más caros y, pues, los normales también están buenos. Donuts de chocolate. ¡Toma ya! O cualquier cosa con chocolate. Tenemos el premio a la sinceridad, seguramente, seguro, ¿eh? ¿Y de cereales o algo así, no? No, no. Donuts o donetes de chocolate. Cualquier cosa que tenga chocolate en sí. Con chocolate, bueno, eso. O una tableta de chocolate. A veces sano, a veces me gusta comer... ¿Guerrerías? Un poco, sí. ¿Te gustan las guarrerías? Sí. ¿Te gustan las guarrerías? Sí, me gustan los restaurantes. ¿Cuáles son, por ejemplo, esas comidas que tú sabes que no son sanas y saludables? ¿Cuáles son las que más te gustan? Los dulces. ¿Cómo, por ejemplo? El chocolate, el blanco. ¿Chocolate o blanco? Sí. ¿Alguno más? Yogurt sobre todas las chucherías, así. Todo lo que sea chucherías por encima, cuantas más tengas mejor. Exacto. Si ya le pones sirope de chocolate, nos volvemos locos. Exacto. Un vaso de colacao, un gofre y... No sé. Vale. Un vaso de colacao, un gofre y un no sé. Tú vas a Mercadona y compras una bolsa de no sé. Claras de huevo con cereales. No me creo en nada. Sí. ¿En serio? Es que hago triatlón. Tenemos dos semanas de dieta porque nos vamos a ir a Mallorca y queríamos ahora sentirnos un poco mejor. Estar potorras. Exacto, esa es la palabra. Y nada, o sea, pero a mí lo que más me gusta de todo, o sea, de toda la comida en general, ¿no? Pues... La buena y la mala. La buena y la mala. La mala y la mala. La patatas fritas. Coño, a mí las patatas fritas y una buena pizza a cuatro quesos, la verdad. Sí, sí. Patatas fritas y pizza a cuatro quesos. Tenemos sinceridad algo muy importante hoy en día. ¿Y a ti? Las patatas fritas y los espaguetis carbonara. ¿Os podemos hacer unas preguntitas? Pues nada, entonces, mira, como te iba diciendo tú que me prestas atención, entonces, ¿tú qué opinas de esto? Sección Ninja Nutricionista Lo vemos muy bien, muy bien, muy bien. La gente no acaba de comer, ¿eh? Como ves, todo plagado de azúcar, demasiada, demasiada azúcar. Así que, bueno, yo creo que este ha sido la mejor, la mejor, el mejor testimonio del... Regale, escúchame. Tú eres el de antes, ¿no? Sí. Escúchame, que te han traído un palé de eso, de esa carina, eso que te gusta a ti. Ah, de esa carina, esa sin azúcar. Creo que, hombre, si fuera harina sería para mí. Ah, pues vale, pues voy para... Bueno, ahora vengo enseguida. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Madre mía, la que os ha dado el Ale en un momentito, ¿eh? Diciendo que diabetes y cosas de esas. Mira. Mira qué alegría, mira qué color. ¿Tú te crees que esto va a traer algo malo? Mira qué rosita. Mira cómo le han echado el chocolate, cómo ha caído por todos los lados, oye. Esto es una maravilla. ¿Tú te crees que esto puede ser malo? ¿Y pa qué te deséis? ¿Cómo tiene que ser? Para los campeones, ¿eh? Un donut. Un donut me entra hambre. Seis. Por lo menos la... Y para bebés, mira, qué cosita más bonita. Dicen que el gas es malo. Esto no tiene gas, ¿eh? Esto es leche pura de vaca. Pero de vaca buena, de esta de Asturias, que come verde, verde, ¿eh? Esto no puede ser malo en la vida. Azúcar. Yo no leo azúcar aquí. Yo le veo que falta galletas. Así que nada. No le hagáis caso en nada, ¿eh? No os preocuparos. Que todo lo que dice... Bueno, tiene cosas de realidad. Yo de rosa la veo mejor. Mira qué panterita. Mira cómo te miras. Guapa. Ale. ¿Eh? A ti te dice cosas. A mí me dice de todo. Qué bonito está Miki. Ale tu arte, hijo. Mira. No os digo nada, ¿eh? Cuidado que este viene, que este está... En cuanto te enteres que es la sacarina, no es sacarina, viene corriendo para acá, ¿vale? No le digáis nada de los donuts ni del batido, ¿vale? Yo vuelvo en un minutito. Dejadlo que hable de su... Escucha, escucha, escucha. Oye, oye, escúchame, escúchame. No me toques. Mira. Oye, espera, espera. Mira, oye, que ahí no había nada. Ahí no había ni azúcar, ni había... O sea, no había... Te has reído todo a tú. Mira, mira qué cosa bonita, Ale. Mira. Había un montón de porquería, pero yo sabes lo que he dicho. Yo he dicho, yo no quiero nada, yo no quiero... Yo no... Yo no... Pero yo no lo... Yo eso no... Lo bien que me has sentado a mí siempre es morado. Mira, que estamos en Semana Santa. Tira, 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 vaya. Venga, vamos. Tus, 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 tus. Madre mía. Oye, a mí aquí se me cuela todo el mundo, ¿eh? Esto no puede ser. Ya no sé dónde estoy, ya no sé dónde vamos, ya no sé qué hacemos. Realización. Echadme una mano, por favor, porque yo estoy ahora mismo como una abuela en la sección de electrónica del Corte Inglés. Así. Así que... Sección, dolores, solo los de la suegra. Ya está, pasa, pasa. Bueno, pues tenemos a nuestra siguiente... Iba a decir clienta, ¿sabes? Podría ser, podría ser. Tenemos a nuestra siguiente invitada. Nada, ella se llama Mónica y es una de las trabajadoras de las clínicas Praxia, que como sabéis, son nuestros patrocinadores. Así que, bueno, hola Mónica. Hola. Muchas gracias por estar aquí. Hola, nada. Siéntate. Y te voy a hacer unas preguntitas. Claro, dime. Porque, ¿sabes qué pasa? Que nos han estado escribiendo todos nuestros fans, seguidores, etcétera, y nos han estado... Tenían que preguntar. A ver, en el último programa tratamos temas de dolor lumbar, etcétera, y tenían que preguntarnos algo. Y una pregunta que se ha repetido mucho es el tema de... Están muy cargados a nivel cervical, les duelen, desde gente que hace ejercicio, la que no hace tan bien, pero están muy preocupadas por eso porque, claro, notarte todo el día y como que tienes un perro mordiéndote el trapecio ahí en la cervical, pues no mola. Entonces, lo que habíamos pensado hoy es a ver si nos podías dar unos pequeños tips, unos consejitos muy rapiditos, para que la gente, cuando ya tengan la zona un poco dolorida o encogida, etcétera, algún tipo de estiramientos para que se encuentren mejor. Y luego también algunos ejercicios o un tipo de calentamiento para antes de hacer ejercicio, porque mucha gente llega al gimnasio y el calentamiento es cambiarse la camiseta. Ya está. Y llegan y empiezan a tirar ahí kilos, tanto chicos como chicas muchas veces. Entonces, es ideal un calentamiento y si esa zona tenemos extra de cuidado, pues mejor, ¿sí? Perfecto. Pues se cuenta, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que un poco el estiramiento y el calentamiento podríamos englobarlo en uno, porque al final es darle calor y elasticidad a ese músculo que está, pues entiendo, contracturado, dolorido, sea por temas laborales, estrés, malas posturas, hernias, bueno, podríamos estar aquí hasta mañana nombrando. Yo, bueno, he pensado, nada, unas cuantas pautas muy sencillitas, que si te pones de modelo, ¿Me pongo de modelo? Sí. Vale, perfecto. ¿Cómo me pongo? Me pongo de pie, me siento. Sentadito. Sentadito, más cómodo mejor, vale. Nada, en principio, estirame los bracitos. ¿Ya estás mandando? Ya, bueno, yo me la lo sé rápido. A veces siempre mandáis, ¿eh? Vale, empezaríamos por algo muy suave, algo muy... Hay que tener en cuenta que el cuello nos puede marear, nos puede... dolor de cabeza, etc. Entonces, vamos a jugar mucho hombros y cervicales, porque al final no deja de ser un equipo, ¿no? Es decir, primero bajaríamos, haríamos una flexión y una extensión de cabeza muy suave, siempre pasando por el centro, eso es, para no marearte y ahora extiende hacia atrás. Esto lo podríamos repetir de siete a diez veces, siempre que veamos que no nos mareamos, que no hay un dolor, que sobrepase el umbral. Porque tampoco es bueno. Pero lo de marear aquí yo no lo veo. Vale. Una vez terminado ese, podríamos combinarlo con un descenso del muñón del hombro. Es decir, tú haces una flexión, no, abajo. Flexiona, eso es, y ahora desciende. Tienes que notar como toda esta parte, lo que es trapecio y esplenio, van tirando. Todo recto. Vale. Este se podría combinar apoyado también en la pared. En el momento que tú estás colocadito en la pared y sentado, bajas mentón, ahí tira más y muñón. ¿Vale? Del hombro. Por ejemplo, otro, girar hacia un lado. ¿Y esto se podría, para estirar, se podría ayudar después con las manos? Exacto. Eso ya vamos subiendo niveles, dependiendo de la forma física de cada uno, ¿no? Una señora igual de 60, 70 años, no es bueno que tire. Para una persona mayor, vamos a hacer como unos dos, tres pasitos. Para personas más mayores, que no estén acostumbradas al ejercicio y tal. Y luego unos un poquito más cañeros, más nivel para deportistas. Estos que hemos hecho ahora podríamos catalogarlos para una edad ya un poco más avanzada. Sin presión, sin fuerzas, que ellos simplemente hagan un regorrido y un rango de movimiento natural. ¿Vale? Este que hemos hecho. ¿Que lo queremos añadir a alguien que trabaja ya la musculatura? O sea, con resistencia, es decir, tú vas bajando hacia abajo, ahí tú opones resistencia. O sea, con las manos te ayudas y bajas más para que estire más. Efectivamente. Ya cada uno controla ahí lo que puede estirar y lo que no. No hay un tope, ni un mínimo, ni un máximo. ¿Vale? Otro ejercicio, por ejemplo, sería, en una edad un poquito más avanzada, rotaciones. Ajá. Siempre pasando por el centro, siempre, siempre. Eso es una norma. Eso es. Buscamos la vertical y giramos hacia el otro ladito. Eso es. ¿Cómo lo adaptamos a alguien que trabaja la musculatura en un gimnasio, etcétera? Podemos oponer resistencia, siempre en el lado homolateral al que se va a girar. Eso es. O sea, hacia allí. Sí. Y hacia allí. O intentando no mover la cabeza, es decir, tú. Con isometría. Efectivamente, isométricos. Por eso que es un poco un conjunto, como me comentabas. Estirar y calentar, pues al final es un conjunto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en isometría lo que haríamos sería colocar la mano e intentar hacer bastante fuerza. Sin mover la cabeza. Sin mover la cabeza. Eso es. Si yo quitar la mano, la cabeza se me irá. Correcto. No hay que quitarla. No, no hay que quitarla. Entonces, si no, tendrás a buscarme a mí. Bueno, que también está bien, ¿eh? Ese ya es el paso último. Muy bien. Algún ejercicio más, por ejemplo. Descenso de hombros, ¿vale? Sin combinar con ningún movimiento de cuello para estirar lo mismo. Trapecio, que al final es siempre el que da más guerra, ¿no? Y unir el bajar, por ejemplo, descenso de hombros con una lateral, por ejemplo. Exacto. Bajas, estiras, incluso si rotas, ya. Ya hace clac y rompe, ¿no? Ahí ya tira, ahí ya tira. Sí, sí, sí. Además se nota, chicos, cuando lo hagáis, si bajáis bastante el hombro veréis como al tirar el cuello estira mucho más. Se nota como trabaja mucho más. Exacto. O sea, que esto, por ejemplo, hecho, eso, 15, 20 veces aproximadamente, repeticiones. Sí, se puede hacer, por ejemplo, al levantarse y entrar un poquito en calor, a la hora de acostarse, sobre todo por gente que trabaja en posturas mantenidas, que está mucho tiempo como bloqueada, ¿no? Es decir, yo me levanto, caliento un poco y por la noche descargo, siendo los mismos ejercicios. Sí, sí. O sea, podemos hacerlo todo, todo igual. Nos va a ayudar siempre a... Exacto. Aplicado en diferentes... Aprevenir o bien sea a corregir un poquito y mejorar. O sea, oye, pues... Y si no, venid a buscarnos. Claro, y si no, ya sabéis que son nuestros patrocinadores. Ahora, en cuanto acabamos la sección, podréis ver su introducción súper chula de patrocinadores. Y nada, oye, muchísimas gracias. En el siguiente programa, a ver qué sorpresa tenemos esta semana de peticiones, porque hacemos aquí a la carta. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y... Hasta pronto. Y perfecto, hasta pronto. Bueno, en sección, dolores, solo los de la suegra. Esta sección está patrocinada por Clínicas Praxia. Los mejores fisioterapeutas, osteópatas, quiroprácticos, podólogos... Todos para mejorar tu salud. Puedes contactar con ellos a través de su página web... O llamando al teléfono que tienes en pantalla. Perfecto. Bueno, pues habéis visto. Está chulo, ¿no? Hemos tenido buenos consejos. Y creo que es el momento de pasar a la siguiente sección, que en este caso va a ser la... A ver, me cago mi madre. A ver, musculito. La muchacha ya ha venido de... Dime. De los meneos esos raros, que no puede abrir la puerta. Que no puede abrir la puerta. Claro, hombre, de abrir la puerta, Angelito. Yo iría, pero... Voy para allá, voy para allá, que yo puedo, yo puedo. Oye, pues me ha encantado a mí. La única sesión de hoy que me ha encantado ha sido esto. A mí eso lo hago yo. Lo de que hacen en Prascia, lo hago yo. Porque yo cuando voy a Mauta y me dice, ¿quiere ensalada? Le digo, no, y no. ¿Sabes? O cuando dice, ¿ha cerrado? Pues también hago lo de los hombros. Digo, qué mala suerte. Pero bueno, que está muy bien. Es la única sesión que... Bueno, aunque eso... Yo creo que... A mí también me pasa, por las mañanas. Porque yo cuando en la mañana me levanto y me junto las tostadas con manteca colorada. ¿Sabéis lo que es la manteca colorada, no? Con su rapa de lomo. Yo cuando me preparo las tostadas y hago así, miro, miro. ¡Pumba! Nutella, esto es lo más grande que hay. Míralo. Esto, enfocado. ¿Sabéis lo que enfocado? Esto no te lo va a enseñar, Lale. Enfocado es cogerte el pan, abrir el bote con una mano. Ahí, mira. Enfocado en el pan. Ahora esto, ¿qué hago? Esto no lo voy a tirar. Lo carga el diablo. Maravilla, hijo. Va a hacer lo mismo que el arroz blanco que come, Lale. Ahora cuando me manda a Lale, no decirle que comí Nutella. Que le he dicho que estoy al régimen. A ver si viene y me merdeo. Cuidado que viene. Ya, ya le he abierto. Ha costado un poco lo de abrir. Creo que me está saliendo cosita. Oye, tienes morado en la... O sea, oscuro en la boca. ¿Eso qué hace aquí, tío? Porque estoy viendo si tiene azúcar. Aquí pone... ¿Y por qué tienes el dedo lleno de Nutella? Hombre, te podría... Va, venga, tira, tira... Oye, espera. De verdad, seguridad, por favor, seguridad. De verdad, yo ya no sé qué hacer, ¿eh? Esto se me cuela aquí cualquiera. Bueno, claro que se cuela cualquiera. Esto y yo no se va a colar cualquiera. Bueno, chicos, pasamos a nuestra siguiente sección. ¿Cuál es nuestra siguiente sección? Espérate, espérate que no me acuerdo. Vale, ya me acuerdo. Tenemos nuestra sección que se llama... Ponte más fuerte que el vinagre. Mira. Sección Ponte más fuerte que el vinagre. Esta sección está patrocinada por Powerhouse, las tiendas de nutrición deportiva número uno en Valencia. Puedes encontrarlas en tres direcciones diferentes con sus tres tiendas físicas. Y también puedes contactarles en su número de teléfono. Ya está. Ya tenemos nuestra siguiente sección. Y mira, me voy a sentar por casi, yo creo que única vez, bueno, segunda vez, pero muy poco. No me gusta esto de estar sentado. Hasta que me venga Rilin, me levante y me emocione. Hoy tenemos a uno de los invitados. Es, bueno, él se llama Javi. Y es el representante de la escuela Apta Vital Sport, que es la escuela más importante de formación en fitness. Todo lo relacionado con fitness, formación a monitores, todo tipo de especialidades, etc. Hola, muy buenas, Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por venir. Encantado. Bueno, vosotros tenéis una, la escuela Apta Vital Sport, y vuestra escuela tiene unos poquitos años ya de experiencia, ¿verdad? Pues este 2017 cumplimos, es el 25 aniversario de la escuela, o sea que sí que llevamos ya un tiempo en el sector. 25 años formando a los futuros profesionales del deporte. Formando y reciclando a los futuros y presentes técnicos deportivos que se distribuyen y que trabajan en cualquier instalación deportiva de la comunidad valenciana. Jolín, o sea que en 25 años, oye, ¿y en 25 años habréis cambiado a los formadores? Porque si no van a estar un poco mayores ya, ¿no? Pues sí, sí. En estos 25 años la verdad que la escuela ha evolucionado con el sector, ha evolucionado con los tiempos, y en esa evolución pues también lleva consigo cambio de caras y cambio de profesionales, incorporación de nuevos profesionales, y bueno, sí, hay muchas caras nuevas. Doy fe de ello porque de hecho en Vital Sport yo fui formador también de profesionales hace unos años, cuando aún en mi vida existía eso que se llama el tiempo libre, entonces después ya cuando dejó de existir tuve que dejar de estar con vosotros. Pero hoy lo que queríamos hablar un poquito era, tú y vosotros que estáis muy metidos en el mundo del fitness, tú sabes que hay una explosión de tema fitness hoy en día, todo es fitness, todo es fit, ¿tú crees que esto es una moda pasajera o es un nuevo tipo, un nuevo modo de vivir de verdad que está establecido y se va a quedar para siempre? La verdad es que es una forma de vida, o sea, realmente hay todo un culto al cuerpo, cada vez la gente se cuida más, cada vez la gente intenta sacar un ratito de donde sea para no solamente hacer ejercicio y sentirse bien, sino desconectar, y creo que la actividad física y el fitness dan muchísimo resultado y dan muchísimo juego a las personas para eso, para desconectar, sentirse bien y hacer ejercicio y bueno, pues también prepararse, cada vez hay más gente que sale a correr, bueno, hay muchas modalidades de ejercicio y el mundo del fitness es toda una gran realidad. Cierto, 100% es verdad, porque hoy en día tenemos a muchísima gente, todo el mundo está, pues bueno, pues eso como Javi dice, preparándose en el gimnasio, en su casa, no hace falta entrenar en el gimnasio o entrenar en casa, la vida fitness es una vida, es un concepto de vida saludable, que puedes hacerlo bien en casa, bien en el gimnasio, bien en la calle, da igual, se trata de comer sano y saludable, tener un tipo de vida enérgico, moverte y hacer deporte, y muchísima de la gente hoy en día están también buscando, como esa es su pasión y les gusta tanto, y realmente es cierto que lo ideal es trabajar en algo que te gusta, que te apasiona, que te encanta, mucha gente está intentando buscar su parte en el mundo del fitness trabajando, formándose, etc. ¿Hay salida realmente para trabajar hoy en día en el fitness? La verdad es que hay muchísima salida, nosotros tenemos contacto con todas las instalaciones deportivas que existen en la comunidad valenciana, además hacemos formación en otras provincias de España también, y la gran realidad es que hay mucha demanda de profesionales, porque cada vez hay más gente que acude a las instalaciones deportivas y hay una gran demanda, nosotros tenemos una bolsa de trabajo muy activa para la gente que se ha formado, para los técnicos que se han formado en nuestra escuela, y hay una gran demanda de profesionales en el sector, de buenos profesionales. Sí, sí, claro, es obvio, si hay mucha gente que lo demanda, pues hay mucha gente que puede trabajar para ofertar esa demanda, genial. Y vosotros, ¿cuáles son un poquito vuestra carta de productos? ¿Cuáles son los cursos en los que estáis más especializados? ¿Cuál es la formación que otorgáis? Pues como te comentaba, en estos 25 años que llevamos realizando y formando a profesionales, hemos evolucionado con el tiempo, pues hay cursos, los más, los cursos troncales que llamamos nosotros, que es el instructor de fitness y entrenador personal, curso de actividades dirigidas con soporte musical, el pilates, que ahora mismo es una de las actividades con más demanda, el yoga, que ha entrado con muchísima fuerza, de nuevo, no solamente en los centros yoga, sino también en las instalaciones deportivas, los cursos de ciclo indoor, para formar técnicos en ciclo indoor, o sea que realmente, como te digo, hay una gran variedad de disciplinas que en ese momento se están dando y que los usuarios demandan en las instalaciones y que nosotros, pues bueno, capacitamos a esos profesionales para que puedan llevar de la mano a los clientes en las instalaciones deportivas. Genial. Muchísimas gracias, Javi. Es cierto, yo os lo recomiendo a la formación, tanto si estáis en la comunidad valenciana como si sois de fuera, porque tienen cursos también a nivel online, para toda España, etcétera, y son unos grandes profesionales, así que oye, Javi, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado, un placer. Por estar aquí. A ti. Y bueno, también lo que quería era que vierais lo que es capaz de hacer esos cambios en la vida fitness, lo que pueden hacer en las personas a nivel fitness ya, no solamente a nivel salud. Fijaros, este es uno de mis clientes, el sistema de transformación en 90 días. Él quería tener abdominales, pues pasó de ser una persona medianamente deportista a ser una persona fitness, muy deportista, y estos son un poquito los casos que más tenemos, porque realmente se puede. Aquí tenemos a Manuel y Lorena, una de nuestras parejitas fitness favoritas, también comenzaron con su sistema en 90 días conmigo y consiguieron estos resultados en 90 días. Como veis, son unos resultados espectaculares y los puede conseguir todo el mundo. No eran gente súper especial, lo especial que tenían era que tenían constancia, coherencia con lo que hacían. Bueno, pues esta, creo que estamos acabando ya con la sección. Si tengo hoy mucha, mucha suerte, pues es posible que nadie me interrumpa. Si tengo suerte, porque hoy en día con las locuras que hay ya no lo sé. Entonces, vamos a pasar a nuestra siguiente sección y así vamos a poder ver. Por cierto, ¿cuáles son nuestros patrocinadores? Nos falta un patrocinador. Por cierto, también os tengo que comentar, ahora muy en serio, tenemos dos patrocinadores que son impresionantes. Uno de ellos es Powerhouse, las mejores tiendas de nutrición con todos los productos, tanto nivel gimnasio y tal, como con tema herbolario y tal. Podéis contar con ellos, tienen productos espectaculares. Y también tenemos a Fitness House, la web online más grande que hay en España y más completa, para comprar todo tipo de material deportivo para, como os he dicho, en vez de entrenar en casa, en el gimnasio que podéis entrenar en casa. Así que, ¿vemos a nuestro patrocinador? ¡Míralo! Sección Ponte más fuerte que el vinagre. Esta sección está patrocinada por Fitness House, la tienda online más completa para que puedas comprar todo el material deportivo que necesites para entrenar en tu casa. Puedes contactar con ellos a través de su página web fitnesshouse.eu o también directamente llamando a su número de teléfono, que es el que aparece en tu pantalla. Perfecto, pues estos son nuestros patrocinadores, esta es nuestra pedazo de sección. Y creo que ya es hora de que pasemos a nuestra siguiente sección. Pero, antes de ello, hoy voy a intentar, que no me interrumpa absolutamente nadie, y podré que... Bueno, ¿qué va, machote? Oye, que ha estado muy molo el gachón ese que ha venido con el traesito a hablar de los gimnasios. De los gimnasios, ¿te ha gustado, no? Sí, pero también hay que acompañarlo, que aquí la gente se pierde todo esto. También tengo que abrir, que es que como tenemos unos estudios tan grandes y tan enormes, claro, un estudio para que quepa él. Tienes que comprar una cosita esa de ruedas que van los niños, uuuh. O sea, le tengo que enseñar la salida, ¿dónde está la salida también? Está allí, sí, sí. Vale, voy para allá. Venga, te espero, vale. Ahora vengo. Nada, tírate un ratito. Pues nada, ha estado muy bien el gachón este hablando de los gimnasios. Yo me traigo una cosa. ¿Dónde me traigo yo? Creo que está por ahí. Espérate, hago... ¡Bum! ¡A ver! Mira, crema de cacahuete. Vamos a hablar de los gimnasios también aquí ahora. Él ha enseñado métodos y cosas. Dice que hace cursos... Yo te voy a hacer un curso de cómo untar manteca de cacahuete. Porque esto es yanqui. Esto no es de aquí. Pero la crema de cacahuete... Hay que untarla bien porque esto es un pelotazo. Mira, esto... ¡Madre mía, vaya de obvia! ¡Oh! Mira, esto... Esto está un pelagozo, ¿vale? Pero bueno, cuando yo ya tú te habituas... Cuando llevas dos o tres años comiendo... Son noventa días. Yo te pego dos años. Con dos años te pongo yo este cuerpecito. Esto es gloria bendita. Y yo no fallo, ¿eh? Igual a lo mejor le he tenido una tarde mala. Yo no tengo tarde mala. Así que no te preocupes. Yo te garantizo cuarenta kilos en dos años. Y esto no te lo quita nadie. No vas a pasar frío en tu vida. No te vas a preocupar de nada. ¿Por qué? Porque tú ya lo tienes todo. Y si vas a coger diabetes, yo ya la tengo marón. Que no me importa, ¿vale? Pero soy feliz. Él también es feliz. Yo me estoy llenando los pelos. Porque él dice... Mira, esto también vale. La crema de cacahuete también vale para los pelos. Mira, qué cosa más maravillosa. ¿Tú te crees que los polvos de chalales... No es que hable raro. Ni valenciano. Es que no puedo hablar con la crema de cacahuete. Porque se me ha quedado en el paladar. Pero ten cuidadito. Que la le viene otra vez. Tú no digas que yo conmigo crees que haga un maravilloso de cacahuete. Pero la voy a tirar para allá. Que si no se cree que he tirado... ¿La ha llevado? Escucha, escucha. Me ha pegado en los pies una cosa viniendo para acá. Es que estamos en obra. ¿Estamos en obra? Estamos ampliando las... Ampliando, ¿no? Ampliando para... ¿Has querido escuchar algo de una oferta de que tú te estabas ofreciendo aquí como que en dos años le echabas cuarenta y tantos kilos a la gente encima y tal? No, es cierto. O sea, yo hago una transformación... ¿Tú has transformación a la inversa? Un momento que me llaman al móvil. ¿Qué te llaman? Venga, vamos aquí. La aplicación de Google. La aplicación. En serio. Esto ya es un poco... Yo no sé si voy a echar el candado a la puerta. Creo que es el momento de ponernos serios. Vale, ya está. Ya ha pasado ese momento. Ahora vamos con una de nuestras últimas secciones. Que es la sección Los Superveganos. Mira. Sección Los Superveganos. Esta sección está patrocinada por Salud Viva. La mayor tienda online de España especializada en productos veganos y crudiveganos. No podrás creer que hayan cosas tan sabrosas y tan saludables. Puedes contactar con ellos entrando en su página web o también llamando a su número de teléfono. Bueno, magia. Me he sentado. Qué cosas más raras. Pero es que con el loco este de la camiseta amarilla, yo voy loco. Ya no sé ni qué hacer ni dónde estoy. Tenemos un nuevo invitado. Pero ¿sabes qué? Que como yo tengo ahí metido en... Yo te lo voy a explicar muy claramente. Y te vuelvo a repetir que no es que yo esté mal. No estoy mal. Escucha. Yo tengo ahí en el sótano de mi casa, tengo un informático y un diseñador ataos. Encadenaos. Y me hacen movidas. Yo les obligo a que me hagan cosas si quieren vivir. Y me hacen cosas como esta. Tenemos una mascota que se llama Bol. Bol. De bola. De Dragon Ball. No es que me guste nada de eso. No que va. Entonces tenemos un invitado nuevo. Entonces nos han hecho una historieta ahí para que nos la presente. Mira. Nuevo invitado. ¡Bol! ¡Bol! Eh, a qué mola, eh. Bueno, tenemos como invitado a Vicente. Hola, Vicente. Hola, buenas tardes. Y muchas gracias por venir. Bueno, Vicente está muy, muy, muy ligado al mundo vegano. Y de hecho, la mayoría o los que veis el programa lo sabéis, yo soy vegano. Y me hubiera, es que lo descubrí porque me hubiera gustado lo que yo descubrí haberlo descubierto hace mucho tiempo cuando yo di el paso a vegano. He descubierto en su web que tienen una guía de supervivencia vegana. Espera, espera, que esto hay que hacerlo bien, eh. Mira, mira, a ver que me salgo de la cámara, ¿vale? Mira. Guía de supervivencia vegana, eh. ¿A que así mola más? Guía de supervivencia vegana. ¿Mola? ¿Mola el rollito? Mola mucho. ¿Por qué? Porque te ayudan, te ayudan en muchas cosas, pero mejor que lo explique yo, por lo que lo explique el que se los abra de memoria, ¿sí? Vicente, cuéntanos un poquito, ¿qué es eso de la guía de supervivencia vegana y qué hacéis? Pues la guía de supervivencia es básicamente consejos y trucos que te ayudan a la hora de dar el paso al veganismo, o incluso cuando ya lo eres, para saber dónde puedes ir a comprar, dónde puedes ir a comprar, a comer, de todo. O sea, ahí tenéis restaurantes, tiendas. Sí, existen varias guías, por ejemplo, la v.info, que está enfocada aquí a Valencia, y ahí tienes de restaurantes, heladerías, cafeterías, también tienes tiendas de cosmética, un montón de sitios. Hay otras muchas webs en toda España, por ejemplo, está la guía vegana.net, que se centra no solo en restaurantes, bueno, en todo tipo de negocios. También existen los mapas veganos, que eso cualquier usuario lo puede usar, o sea, lo puede crear, incluso, es fácil, yo, por ejemplo, llevo el de Valencia también, existe en Valladolid, Madrid, Alicante, me dejo alguno seguro, que más Castellón también está, y alguno más me dejo. O sea, que si eres vegano o quieres serlo, da igual, de la ciudad donde sea, no tienes excusa ninguna. Tienes ayuda, te llevan de la mano. Bueno, ¿tenéis una cosa, algo así, como que alguien que te lleva de la mano, una especie de asesor, algo así, ¿he podido escuchar? Sí, precisamente, existe un programa que se llama Programa Mentor Vegano, de Vegano Durex, no sé si lo pronunciaba bien, espero que sí. Entonces, nada, tú te registras ahí, te asignan a una persona vegana que lleva varios años para informarte, y tú le puedes ir preguntando todas las dudas, desde qué comprar, dónde comprar, consejos nutricionales, y todo tipo de dudas. Bueno, consejos nutricionales, mejor a los especialistas, pero que las cosas de qué comer o cómo cocinar... Sí, esto que la gente muchas veces se pierde en qué hago, qué compro, mucha gente también, muchas veces, a mí, muchos clientes y clientas, ya que estoy también especializado en llevar a gente vegetariana o vegana, mucha gente me dice, ¿dónde? Tengo que ir a una tienda especial para veganos, para comprar... Y no es así, ¿verdad, Vicente? O sea, pueden comprar en cualquier supermercado incluso, En cualquier supermercado podéis encontrar de todo tipo de productos, cada vez hay más cantidad de productos, desde productos industriales, de los que se deberían consumir poco, a todo tipo, de helados, leches vegetales, cada vez hay más dulces, bollería, de todo. Sí, porque es cierto que hoy en día ya entras en el supermercado... ¿Hamburguesas? Ahora te voy a contar, te voy a preguntar de las hamburguesas. Pero sí es cierto, porque hace poquito yo entré en el supermercado, que hacía muchísimo tiempo que no iba, y me quedé muy impactado por... De hecho, lo voy a decir porque me parecen buenas estas cosas. Era un Aldi o un Lidl, los dos. Los dos me han sorprendido porque entrabas, y conforme entrabas, lo primero que había era la sección bio. Lo primero, nada más entrar, ¡boom! La sección bio que dices, esto antes estaba en un pasillo escondido por el fondo, e incluso, como tú dices, hay hamburguesas, hamburguesas veganas, que yo las he probado y son espectaculares, están buenísimas. Pero claro, eso son las veganas. Pero ¿qué opinas tú? Ahora, a ver, sí, entre tú y yo aquí no nos escucha nadie, ¿vale? ¿Qué opinas de las hamburguesas no veganas, las normales, las de carne? Ya no hablamos del sufrimiento animal, de que los matan, los rajan. Hamburguesas como esta, por ejemplo. ¿Veis que está moviendo en la imagen? ¿Qué opinas de ese tipo de hamburguesas a nivel salud? ¿Qué crees que llevan esas hamburguesas? Eso puede llevar de todo. Desde alimentos que no te lo ponen en el etiquetado, como ya se han visto, fraudes, químicos como los nitritos, y a saber, la industria alimentaria. De hecho, ¿y si te digo, y si os digo, que muchas de las hamburguesas que coméis en muchas de las... de las grandes superficies, no sé, zonas, puede ser cualquiera, puede ser cualquiera, no quiero decir ninguna, ¿vale? Pero, ¿y si os digo que llevan amoníaco? O al menos llevaban. Pero no lo digo yo, no lo digo yo. No quiero meterme en un lío de, ¡Ah, yo lo he visto, yo lo he visto, yo lo he visto! No lo voy a decir yo, pero ¿quién lo va a decir? Vamos a ver un vídeo que lo va a decir todo. Mira. El mundialmente famoso chef Jamie Oliver le ganó un juicio al gigante de la comida rápida al demostrar que las hamburguesas estarían hechas con carne procesada con amoníaco. ¡Ah! 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 Veis, como os he dicho, no es que lo diga yo, es que está ahí. No hay más preguntas, señoría. Vicente, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros. Te llamaremos alguna otra vez para que nos cuentes alguna otra cosilla de duditas que tenemos. ¡Thank you! Y bueno, chicos, chicas, creo que vamos a pasar ya a nuestra siguiente sección y algo importante es que hemos tenido suerte, ¿ves? Ahora por el de amarillo se ve que se ha perdido. Menos mal, porque ya era hora de poder hacer... ¡Va, no puede ser! Míralo. No te pases con el invitado. Vieno y vegano. ¿Qué me comentas? No me lo puedo creer. Déjalo que se vaya, déjalo que se vaya. Sí, porque le voy a enseñar el camino. Sí, esto es algo entre tú y yo. Eres capaz de convertirlo. ¿Qué quieres ahora, tío? Acompañe, que no, Gonzalo. Que yo no voy a acompañar a ninguna más. Tiene que venir aquí un extraño a darme órdenes a mí, en mi programa, coño. Venga. Vale, venga, voy a acompañarlo, venga. Vaya, perpesito. Oye, me ha dado una idea a mí el canillo este del vegano. Ellos tienen amigos del vegano. Pues yo voy a ser un amigo del colesterol. ¿Qué me decís? Claro, cuando queráis comer grasa, cuando queráis hamburguesa, llamadme. Aquí está tu amigo, claro. A las 24 horas al día, tú me llamas y aparece el gordo. ¿Eh? Telegordo. Había una aplicación que va a llamar, que se va a llamar, llamargordo.com. Y tú coges la aplicación, la bajas y te salgo yo así, con la carita así. Y tú le das el botón cuando quieres ya comer. Hamburguesa de esa que dice que tiene amoníaco. Maravilloso. ¿Qué no quiere comer? Vale, para limpiar el suelo. Pues una cosa más bonita, una hamburguesa con amoníaco. Yo le echaría a Arquitrán también, que hace falta, y Ducado, del antiguo, ¿no? El de ahora. Que no pasa nada. Que estas gentes son muy raros. Que el chabalito me parece maravilloso, ¿vale? Porque yo no le he enseñado la luz. El día que yo le enseñe la luz, se deja el vegano y se viene al invierno y se viene a donde haga falta. ¿Eh? Con la to... Ten cuidado que viene la luz. Eh, 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 vamos a ver. Vamos a ver. Te voy a dar... Es más fácil saltarte que darte la vuelta, tío. Escúchame. Ven aquí. Estoy definiendo. Ven aquí que te me sales del cuadro de cámara. Donde me pongas algo. Los grandes no estamos pa. Escúchame una cosa. Yo ya me he dado cuenta que me has estado tomando el pelo un poquito en el programa. No, no, yo intento. Ah, un poquito, bastante. Intento enseñar la luz. Enseñar la luz. Yo enseño la luz en tu oscuridad. Escúchame, yo a ti te conozco, ¿no? Un poquito. Yo a este creo, creo que lo he visto y vosotros a lo mejor también lo habéis visto. Lo hemos visto en la Paramount Comedy y todo esto por ahí. Sí, sí, sí. ¿Cómo te llamas, macho? Bueno, yo me llamo Miki. Miki de Cai. Pero todo esto es broma, ¿eh? Hay que cuidarse un poquito. Sí, hay que venir. Ni un poquito, tampoco. Ni un caso. Este no se cuida. Yo corro los más autos. Yo voy cinco o seis. Yo voy al más auto, pero voy corriendo. Esto es cuidarse, ¿vale? Hay que empezar. Miki, es un placer que hayas venido. También te digo que eres un experto en... En comida. En no. En tocar ciertos órganos, ¿eh? Porque ahí estamos. Pero yo creo que la gente también tiene que ver un contraste. Sí, tiene que ver un contraste. Puede decidir quién lo sea como es o como yo. ¿Alguno decidirá ser como yo? Claro, claro. No lo creo, tampoco. Habrá alguno que quiera ser como tú, que estará un poco... ¿Qué? Así como que... Pero no demasiado. ¿Dónde te pueden encontrar en tus redes sociales? Pues mira, yo también tengo Facebook ese. Tengo Miki de Cai. Monologista Miki de Cai. Tengo Twitter. Tengo Instagram. Arroba Miki guión bajo de Cai. Y pongo cositas de esas como tú también. Sí. Pongo mis charlas gastronómicas. Sí, sí. A mí me envía a veces cosas de una... Mira lo que me estoy comiendo y me envía un hambúrguer. Saca, me envía un no sé qué. Acabo de llegar a Nueva York, ¿eh? Un de siete pizos me la ha comido. Qué maravilla. Me ha mandado la imagen. Sí, sí. Doy feo, o sea, brutal. Pues, oye, Miki, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Que todo el mundo sepa que esto era una broma, que tal, que cual. Sí, hay que cuidarse. Claro, hay que cuidarse un poco. Lo demás, yo no. Pero sí, que se cuide. Gracias, Miki. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, chicos, pues vamos a ir express con la última sección, que ya sabéis cuál es. Es la sección reto de 90 días. Sección reto de 90 días. La sección de hoy. ¿Sabes qué? Mira, voy a coger aire porque tiene que ser super express. Mira. La sección de los reto de los 90 días se trata en que yo te voy a dar una serie de consejos durante 90 días en cada programa. Si tú eres capaz de seguirlo durante 90 días, tanto de salud, tanto de nutrición, como de otras cosas a nivel mental, vas a conseguir transformar todo tu cuerpo, tu físico y te salud en 90 días garantizado. ¿Qué te ha parecido? A que me lo sé de memoria. Estás alucinando. Mira, sigue estos consejos. Los consejos que te vamos a dar en esta sección son muy fáciles, muy sencillos de llevar a cabo y además son muy, muy, muy efectivos, de verdad. Quiero decirte cuáles van a ser los de hoy, pero quiero que antes de nada se sepas si realmente estos consejos son efectivos o no. Yo podría ser un charlatán y que esto fuera mentira, pero ¿quieres ver si estos consejos del sistema Transformate 90 días son efectivos y son capaces de convertir y transformar? No solo un físico, sino una vida. Mira. Bueno, hola chicos, yo soy Cristina, soy de Valencia y quería contar un poco mi historia porque me gustaría ayudar a la gente y aconsejarles la buena experiencia, buenísima experiencia que he tenido yo con Alex. Pues yo estaba muy mal, estaba muy gorda, me sentía pesada, tenía unos rajones increíbles, siempre necesitaba comer, tenía ansiedad de comer y no sabía ni qué hacer, ni a qué recurrir, ni... Y entonces pensé en Alex y fui a él y la vida me ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estaba desmotivada, no tenía ganas de nada, ni de vestirme, ni de arreglarme, ni de nada. Y ahora pues soy otra persona totalmente diferente, tengo unas ganas increíbles de vivir, tengo... Me ha cambiado la vida, estoy estudiando, he gastado un montón de kilos y me siento genial. Yo recomiendo a todo el mundo pues que pones en mano de Alex porque esto es increíble y no solo a nivel físico sino también psicológico, a mí me ha transformado pero entera y estoy súper bien y súper feliz, os lo recomiendo a todos, chicos. Bueno, y yo soy su marido y tengo que decir que el cambio ha sido espectacular, o sea, antes no lo tocaba mucho, vamos a decirlo así y ahora no me despego de ella, me tiene que despegar ella de mí, eso hay que decirlo. Bueno, bueno, como se pone y encima es que es verdad porque yo lo he visto. Bueno, nos pedimos, ¿no? Sí, venga, chau, chau, chau. ¿Veis? Esto es una transformación y no... estos vídeos son simplemente para que veáis que esto es posible y si alguien ha podido, ¿por qué no vas a poder tú? Solo con que sigas ciertos consejos puedes acercarte mucho a estos niveles. Consejos de hoy, tres consejos muy rápidos, muy sencillos, muy precisos. Uno, tiene que ver con la nutrición. No tomes azúcar, ¿de qué va el programa de hoy? Solo faltaría que después de esto te eches azúcar en las comidas. No tomes azúcar, toma stevia, ¿vale? Es un edulcorante que proviene de una planta sin calorías, pero mira las etiquetas, por favor. Que la stevia sea el único ingrediente que tenga, que no te tomen el pelo. Dos, si quieres estar en forma, tonificar, perder más peso, etcétera, da igual que vayas al gimnasio, da igual que no vayas, da igual que seas... da igual, da igual, haz esto, escúchame, subescaleras. ¿Qué complicado es? ¿Qué maquinaria hace falta? Sube escaleras. Si tienes un nivel sencillo que no haces apenas deporte, súbelas de uno en uno. Súbelas de uno en uno rapidito y luego las bajas despacio descansando y las subes rápido. Si tienes un nivel más avanzado, súbelas de dos en dos y si tienes un nivel ya super saiyajin nivel de dos, súbelas de tres en tres. Las subes de tres en tres todo lo rápido que puedas y las bajas despacio. Eso va a activar mucho tu metabolismo y te va a ayudar a tonificar y endurecer mucho las piernas, eliminar grasa, tonificar, que eso siempre lo queremos, ¿sí? Tenemos uno de nutrición, tenemos uno físico y vamos con uno súper importante. Vamos con uno mental. ¿Cuál es el mental? Escúchame, tienes que tener metas. Tienes que tener metas en tu vida. Una meta es el sitio donde tú vas. Si tú no sabes dónde vas a ir, no puedes llegar. Yo no conozco a nadie que coja el coche y diga, ¿dónde vas? Pues no sé, a lo loco. No. Si tú vas a Barcelona, coges la carretera de Barcelona. ¿Y sabes qué pasa? Que llegas a Barcelona. ¿Por qué? Porque sabes qué carretera tienes que coger o cuáles tienes que coger para llegar a un punto. Si no tienes una meta, no puedes llegar nunca a tener lo que deseas en la vida. Y para tener lo que deseas en la vida, te hace falta tener cuidado con tres cosas. No solo hay que tener cuidado con la nutrición, sino también con la nutrición intelectual. Piensa una cosa. Tienes que tener cuidado porque donde tú miras, allí vas. Lo que tú hablas, allí vas. Lo que tú piensas, allí vas. Yo no conozco aún a nadie. Ahí hay un vertedero, ¿vale? Y allí hay una montaña con un río y con unos árboles. ¿Yo dónde quiero ir? Quiero ir a la montaña. ¿Dónde miro? A la montaña. ¿De qué hablo? De que voy a la montaña. Y entonces voy a la montaña. Pero no conozco a nadie que esté mirando al vertedero, pero quiera ir a la montaña. Y quiera ir a la montaña y esté mirando al vertedero y vaya andando hacia la montaña mirando al vertedero. Eso no sucede. ¿Por qué? Porque tienes que mirar y hablar y pensar dónde quieres ir. Si tú estás pensando en, uy, la crisis, uy, qué mal estoy, uy, la que está cayendo. ¿Dónde vas a ir? Vas a ir a eso. Vas a ver eso continuamente. Ya sabes lo que pasa. Si tú un día, por ejemplo, te lesionas un pie y vas cojeando, sales a la calle, todo el mundo cojea. Te compras un coche rojo, sales a la calle, todos coches rojos. ¿Por qué? ¿Por qué ha cogido Dios y te ha puesto todos los coches rojos ahí para ti? No. Ves coches rojos porque estás enfocado en pensar en algo. Pero ¿qué sucede? Que si tú te enfocas en pensar en crisis, en desgracias y en cosas no saludables, ¿dónde vas a ir? ¿Y qué es lo que vas a obtener? Vas a obtener eso. Así que, por favor, habla y piensa siempre, siempre, siempre de cosas buenas de donde quieres llegar. ¿Verdad que si yo te digo, tengo aquí un maletín con un millón de euros para ti y te lo voy a dar, pero no puedes pensar en un conejo blanco. Si piensas en un conejo blanco, no te voy a dar el dinero. No piensas en un conejo blanco. ¿A qué has pensado en un conejo blanco? ¿Por qué? Porque no puedes estar escuchando algo y no pensar en ello. Por lo tanto, si tú hablas, te escuchas. Y si escuchas, piensas. Si yo hablo de crisis, escucho crisis. Por lo tanto, pienso en crisis. Si pienso en crisis, ¿de qué voy a hablar? Pues de crisis, porque estoy pensando en lo mismo. Por lo tanto, es un sin parar. ¿Chicos? Así que hoy nos despedimos desde aquí. Os invito para el siguiente programa. El siguiente programa lo tenemos aquí. Podéis compartirlo en vuestras redes sociales. Y ya sabéis, si os ha gustado el programa, compartirlo con todo el mundo. Y si no os ha gustado, pues tampoco hace falta que os vayáis yendo de la lengua. Os podéis callar que no pasa nada. ¿De acuerdo? Chicos, chicas, muchísimas gracias. Y acuérdate, siente en el corazón si necesitas un cambio. Piensa con la mente y fórmate para conseguirlo. Y hazlo. Trans-fórmate ya. Gracias. Alex Jiménez presenta el único programa de la televisión que te ayuda a transformar tu cuerpo, tu salud y que te garantiza que tendrás resultados. Bueno, o no. Trans-fórmate en vivo. Nuestras secciones son lo más. Presta atención que esto es muy fuerte. Hay venenos en tus alimentos. El hincha nutricionista te los va a enseñar. Dolores. Solo los de la suegra. Nuestros fisioterapeutas te ayudarán a eliminar tus dolores. Cómo estar más fuerte que el vinagre. Secretos y trucos de entrenamiento y nutrición para conseguir tu cuerpo fitness. Los superveganos. La única sección de la televisión especializada en el mundo vegano y que te enseña lo fácil que es. Reto de 90 días. Trucos y consejos para transformar tu físico y mejorar tu piel en 90 días. Siéntate y disfruta porque esto no es un programa, es un programón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!